Este es un 2014 Nissan Pathfinder. Este SUV tiene una transmisión continuamente variable, un motor V6 de 3.5 litros y la mayor seguridad y control de tracción 4x4. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, una cámara de vista trasera, radio del satélite sin comerciales, una suspensión trasera Multilink, un diferencial de derrape limitado, ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también un asiento de conductor con ajuste eléctrico, aire acondicionado, controles en volante, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales, indicador de temperatura exterior, regía para equipaje, tecnología de asistencia para los frenos. Y este vehículo tiene menos de 14,000 millas. Venga hoy mismo y pruebe de manejo con este vehículo por sí mismo.